Hola, bienvenidos a todos. Estamos de nuevo en el podcast de Ediciones Urano y hoy tengo el placer de estar acompañada por Antoni Bolinches, psicólogo, escritor y un gran amigo, al que conozco desde hace muchos años. Antoni Bolinches es psicólogo y uno de los introductores de la psicología humanista en España. Es autor de autoayuda más veterano de nuestro país y sus libros son lectura recomendada en facultades de psicología de todo el mundo hispano. Acaba de publicar con nosotros tus cuatro poderes. Cambia tu vida con inteligencia, voluntad, bondad y actitud positiva. Bienvenido, Antoni. Felicidades por tu nuevo libro. Gracias, gracias Marta, por dos cosas. Por invitarme a este podcast y también por publicarme el libro. Lo único que me sale mal de todo lo que has dicho es que soy el más veterano, porque, por desgracia, es cierto. Aunque eso no es un mérito, simplemente un problema de edad. 73 años dan para bastante si los aprovechas bien. Y creo que en este libro, precisamente, queda reflejado, digamos, todo mi aprendizaje vital y todo mi bagaje como profesor y terapeuta. Es más, yo creo que sin haber escrito, por ejemplo, El cambio psicológico, El secreto de la autoestima o la felicidad personal, no hubiera podido escribir este libro. Creo que cada libro se apoya, se fundamenta y se potencia en los anteriores. Quizá por eso tus cuatro poderes no es más que la suma de todo lo que uno puede aprender de las cosas que le ocurren hasta convertirse en una nueva facultad que, adecuadamente activada, nos permite estar en paz con nosotros mismos y alcanzar nuestros logros y objetivos vitales. Sí, bueno, Antonio es uno de los autores más veteranos, quiero decir, porque él fue casi uno de los primeros autores de autoayuda en español y, bueno, pues abrió camino a otros muchos que están hoy en día publicando, pero el primero fue él. Sí, es cierto. Mira, recuerdo todavía, ¿no? El Salvador Pánigar, en par descanse, el titular de Cairos, editorial Cairos, que gestiona a su hijo Agustín, presentó mi primer libro, lo publiqué hace 33 años, que fue precisamente El cambio psicológico. Pues sí, en aquel momento era el primer psicólogo humanista que publicaba en España y desde entonces, pues, han pasado 33 años y 11 libros, un libro cada tres años. Muy bien, muy bien. Empiezas tu libro con una frase de Freud, al que tú eres muy aficionado, creo. Bueno, ¿Freud sigue estando vigente? ¿Sigue teniendo valor? Muy buena pregunta. Mira, pues ya que hablas de vigente y de valor, te diré que quizá ya no está tan vigente, pero sigue teniendo mucho valor. O sea, yo creo que nadie ha aportado al conocimiento del inconsciente, a los mecanismos de defensa y al funcionamiento psicológico, nadie ha profundizado tanto como él, y te lo digo yo, sin ser psicoanalista. De hecho, yo creé la terapia vital, precisamente porque con los mecanismos psicológicos que yo había aprendido en la universidad, pues no tenía congruencia. El primer curso que hice cuando acabé la carrera fue de hipnosis. Yo hipnotizaba, pero no me daba congruencia hipnotizar. Curiosamente, en ese sentido, y salvando las distancias, lógicamente a favor de Freud, me ocurrió un poco como a él, ¿no? Freud inventó el psicoanálisis porque no le daba congruencia el método hipnótico. Él estudió hipnosis en la Charpitrerie de París con Charcot. Y su primer modelo de intervención terapéutica era la hipnosis, pero eso no le daba congruencia. Y entonces, por eso yo les digo a mis alumnos, o sea, de lo que habéis aprendido, ¿qué os da congruencia? Utilizarlo. Y lo que sea insuficiente, buscar y encontraréis. Entonces, de la misma manera que a mí no me daba congruencia hipnotizar, ni el psicoanálisis me parecía adecuado, ni lo cognitivo-conductual tampoco, lo que más se asemejaba a lo que yo quería hacer era la psicoterapia centrada en la persona de Carl Rogers. Y ahí empecé yo, hasta que creé en el año 2004 mi propio modelo de intervención terapéutica, que es la terapia vital, que se fundamenta en un principio básico. Las personas aprendemos porque rectificamos. Tú ya sabes que hay un proverbio que dice que rectificar es de sabios. Eso es muy bonito, pero no es cierto. Pero precisamente desde un punto de vista del aprendizaje vital es al contrario. Nos hacemos sabios gracias a que rectificamos. Y cuando somos sabios ya no hemos de rectificar porque ya hacemos las cosas bien. De hecho, tus cuatro poderes, habla de esto, de cómo yo me corrijo a mí mismo, hasta centrarme en mí mismo, confiar en mis potenciales, empezar a desarrollarlos y convertirme en la mejor versión de mí mismo. Bueno, cierto, empieza el libro con una frase de Freud, termina con una frase de Freud. Es un homenaje al hombre que más ha aportado al mundo de la psicología y a la interpretación del inconsciente y a la interpretación de los sueños. Muchos de sus postulados siguen vigentes, pero es cierto que sus teorías sobre la histeria hay que contextualizarlas 100 años atrás. Y evidentemente es cierto, por ejemplo, que la histeria tiene que ver con la represión sexual. Por eso ahora no hay histeria, ahora hay obsesión, porque ahora no hay represión sexual. Por tanto, cada época genera sus propias sociopatías. Y ahora estamos en una sociopatía de la desorientación existencial, de la paradoja de la abundancia, que tenemos muchas cosas materiales, pero no tenemos congruencias personales. Y tus cuatro poderes vienen a llenar ese vacío. Muy bien. Como has dicho, estamos en un tiempo de mucha incertidumbre y muchas personas lo están pasando realmente mal, están pasando los peores momentos de su vida. ¿Cómo crees que puede ayudar este libro? Pues, sinceramente, creo que puede ayudar mucho. Yo diría que junto al secreto de la autoestima es mi libro que tiene más utilidad práctica y que en menos páginas podemos encontrar más respuestas a nuestros problemas existenciales. Porque hablo de mi teoría de la seguridad personal, de cómo podemos conocernos mejor, de cómo podemos aplicar las tres herramientas que propone la terapia vital para aceptarnos y superarnos. Y a partir de ahí, hablo de mi teoría de los poderes personales. ¿En qué consiste esta teoría? Muy sencillo. Todos estamos por debajo de nuestras posibilidades. Por tanto, no hay nadie que no pueda mejorar en algo. Yo siempre pregunto a mis alumnos en talleres, en másteres, en conferencias, a ver, que levante la mano aquel que crea que no puede mejorar en nada. Por suerte, nadie la levanta. Todos podemos mejorar en algo. ¿Y cómo mejoramos? Muy sencillo. Haciendo un diálogo interno, preguntándonos cosas y dándonos respuestas, aceptándonos superadoramente. O sea, no se trata de decir, yo soy así, porque eso es una tautología. Claro, cada uno es como es. La pregunta interesante aquí no es cómo eres, sino cómo puedes llegar a ser si tú quieres. Y como todos podemos mejorar, en eso que me mejoro, yo gano congruencia y seguridad. Y a partir de ahí, al confiar en mí, genero profecías autocumplidoras positivas. Si creo que puedo, es más fácil que pueda, que si no creo que no puedo. Claro. En tus libros utilizas, bueno, tus libros, me imagino que también en tu consulta terapéutica, una estrategia psicológica para sintetizar el funcionamiento de la mente con los tres estados del yo, que son el padre, el adulto y el niño. ¿Todos tenemos estos tres estados? Sí. De hecho, en el fondo, los tres estados del yo, que es una aportación de Eric Bern al mundo de la psicología, no es más que una manera más sencilla y más fácilmente identificable de hablar de la segunda tópica freudiana. Freud hablaba del ello, del yo y del superyo. El ello era la parte instintiva, el superyo es la parte social y el yo es el que ha de gestionar todo esto. Lo que ocurre es que con esta nomenclatura tú has de pensar lo que significa. En cambio, Eric Bern lo simplificó precisamente porque se cansó de esperar que le aceptaran en la Asociación Psicoanalítica Norteamericana y creó su propia escuela. Por tanto, toda dificultad es una oportunidad. Y él dijo, oye, ¿por qué no le doy una nomenclatura más intuitivamente identificable? Y eso ha tenido tanto éxito porque no lo has de explicar. Porque cuando yo les hablo a mis alumnos de los tres estados del yo, y les digo que todos tenemos un padre, un adulto y un niño, y les digo, es una forma tan sencilla de explicarlo que ni siquiera os lo voy a explicar y lo vais a entender sin que lo explique. Y entonces les digo, oye, ¿qué parte vuestra queréis que quiere hacer lo que le da la gana buscar su satisfacción? El padre, el adulto y el niño. Todo el mundo me contesta al niño. ¿Y quién le prohíbe al niño hacer las cosas que quiere? Todo el mundo me contesta el padre. Y entonces digo, vale, ¿y entonces qué pinta el adulto aquí? Y todo el mundo, de una manera más asertiva o menos, todos dicen, bueno, pues debe actuar de mediador. Pues eso es. Tenemos un niño que quiera hacer lo que quiere, tenemos un padre que nos interioriza el sentido del deber, y tenemos un adulto que ha de conciliar el placer suficiente que necesita el niño con el deber necesario que nos impone el padre para poder vivir en sociedad. ¿Cómo defino Marta la madurez? Muy sencillo. Ser maduro es desarrollar la capacidad de armonizar el placer suficiente que necesita el niño con el deber necesario que nos impone el padre para poder vivir en sociedad. ¿Pero no crees que hoy en día en esta sociedad hay muchos niños? Pues sí, tenemos el niño hipertrofiado, ese es el gran drama. Ese es el gran drama de nuestra sociedad. Porque mucha gente que quiera hacer lo que quiera. Claro, o sea, hay poca resistencia a la frustración, eso lo explico en otro libro que es Peter Pan Puede Crecer, donde digo que, a ver, hay cosas del niño que siempre deberíamos conservar, la capacidad de simbolizar, de disfrutar, de ilusionarnos, de divertirnos, eso ojalá lo conservemos toda la vida. Pero hay dos cosas del niño que el niño ha de educar, porque las ha de, de alguna manera, hacer que tengan menos fuerza en el comportamiento. Y es la poca resistencia a la frustración y la poca capacidad de autodisciplina. Porque para conseguir cosas en la vida, en algún momento has de disciplinarte y en algún momento has de frustrarte. Mira, ya que estamos hablando de mi libro, pongo un ejemplo de un autor que le hicieron una entrevista en La Vanguardia, hace un par de años, porque de su novela habían hecho una película. Y entonces el periodista le decía, uy, qué bien, usted estará muy contento, porque de su novela han hecho una película. Y el autor dijo, sí, estoy muy contento. Dice, ¿pero sabe a cuántas editoriales llevé la novela? ¿Sabes cuántas marcas? Llevo la novela a 50 editoriales. Entonces yo pregunto a mis alumnos, a ver, que levante la mano aquel que aceptaría 49 nos. Y nadie levanta la mano. Ni yo mismo la levantaría. Si yo, cuando escribí El Cambio Psicológico y lo llevé a Paidós y a Cairós, por suerte los dos, me dijeron que sí, si los dos me hubieran dicho que no, ¿a cuántas editoriales más hubiera ido? No lo sé. A dos o a tres. Pero a 49 te garantizo que no. Seguro que no. Sí, sí, es verdad. Es verdad. ¿No hay crecimiento sin sufrimiento? Cierto, eso es quizá lo más polémico de mi teoría del mejoramiento personal y del proceso de maduración que todos podemos desarrollar. Pero conviene matizarlo. Es cierto que no hay crecimiento sin sufrimiento. Pero eso no debe confundirse en creer que crecemos porque sufrimos. Porque podemos sufrir sin crecer. Por tanto, el sufrimiento es una posibilidad de aprendizaje vital que me permite crecer si lo metabolizo bien y si salgo, saco buenas lecciones morales. Pero claro, si yo sufro y no aprendo de lo que sufro, yo no maduro, sino que me neurotizo. Si cada vez que me deja una de mis parejas yo digo que son tontas o que son idiotas o que no saben lo que se pierde, yo no estoy creciendo. Si además de eso me emborracho para olvidarlas, me estoy destruyendo. Por tanto, yo he de sacar lecciones positivas de las experiencias negativas. En ese sentido, es cierto, no hay crecimiento sin sufrimiento. El gran problema del ser humano es que, por desgracia, hay también mucho sufrimiento estéril. O sea, sufrimiento estéril del que no aprendes y que si no lo metabolizas bien, además te neurotiza. Por eso, hemos de aprender a sufrir. Lo cual no quiere decir que tengamos que ir a un cursillo de sufrimiento productivo. El sufrimiento llega sin que lo busquemos. Enfermedades, pérdida de trabajo, pérdida de seres queridos. Y entonces, cuando llega ese momento, es cuando yo he de hacer ese balance existencial. ¿Cómo me va la vida? ¿Me va como yo quiero? ¿Voy hacia donde yo quiero? ¿Tengo congruencia? ¿Mis objetivos vitales son realistas? Claro, porque para conseguir cosas en la vida, hemos de acompasar los objetivos y las aspiraciones con las capacidades y posibilidades. Si yo me planteo objetivos inasequibles, siempre seré una persona frustrada. Por tanto, está claro que si yo no relaciono aspiraciones y posibilidades, y eso sirve para los amores, para el trabajo y para relacionarnos adaptativamente con la realidad. Por eso, tú sabes que uno de mis aforismos es que vivir es arriesgarse, caer y levantarse. Pero para que ese riesgo sea productivo, hemos de aprender en cada caída. Cuando aprendemos de las caídas, nos hacemos fuertes y conseguimos lo que queremos, porque lo que queremos empieza a estar en sintonía con lo que podemos. Las personas maduras no se plantean objetivos superiores a sus posibilidades. Eso de querer es poder no es cierto. O sea, querer ayuda a poder, pero solo es cierto cuando lo que quieres coincide con lo que puedes. O sea, si yo ahora quiero salir de tu despacho volando por la ventana, por mucho que quiera no podré. Seguramente no. Bueno, los cuatro poderes de los que hablas en tu libro se podrían resumir así. Serían la inteligencia, la actitud positiva, la bondad y la voluntad. Pues sí, esas son las cuatro facultades que adecuadamente desarrolladas se pueden convertir en poderes. Y explico por qué he elegido estas. Y son, tenemos más ciertamente, pero he elegido estas porque están en todos nosotros. Porque son desarrollables y porque son sinérgicas. Cada una de ellas favorece la emergencia de la otra. Aunque, evidentemente, la dinámica óptima sería, primero, todos tenemos inteligencia. Vamos a gestionarla adaptativamente. Y entonces se convierte en inteligencia constructiva. ¿Cómo? A través del diálogo interior, aspiraciones y posibilidades, acompasar los medios con los fines, ser conscientes de las limitaciones, hacerme preguntas y contestarme. Cuando yo desarrollo la inteligencia, entro en clave de inteligencia constructiva. La inteligencia para mejorarme, para armonizarme, para conciliarme conmigo y con los demás. A partir de ahí, mi actitud ya es más positiva. Porque si yo estoy bien conmigo y estoy contento de cómo alcanzo la congruencia, la actitud positiva es una consecuencia natural. Si yo soy inteligente y tengo una actitud positiva, es imposible que yo no me diga a mí mismo que las cosas importantes se consiguen sin voluntad. De hecho, en uno de mis aforismos digo que quien tiene voluntad tiene futuro y quien no se convierte en verdugo de sus propios proyectos. Claro, mucha gente, ya que hablamos en mi condición de escritor, mucha gente dice, bueno, yo también tendría que escribir un libro. Y digo, ¿y por qué no lo haces? No tengo tiempo, no sé cómo empezar. Bueno, vale, claro, necesitamos tiempo, necesitamos saber cómo empezar y sobre todo, necesitamos confiar que eso va a tener una calidad suficiente para que pueda tener unos destinatarios que se enriquezcan del contenido. Aunque tampoco hay que tener miedo a eso, porque Cervantes decía que no hay libro tan malo que no tenga algo bueno. O sea, todos los libros tienen algo bueno. Bueno, lo que sería bueno es que los libros tuvieran muchas cosas buenas. Claro, eso es claramente. Y esa es mi intención. Con esa inteligencia constructiva, con esa actitud positiva y con esa voluntad, evidentemente, yo conseguiré en la vida lo que me proponga. Pero eso que será bueno para mí, ¿será también bueno para la sociedad? No forzosamente, porque vivimos en un mundo demasiado egoísta y competitivo. Y por eso incluyo el cuarto poder, que yo creo que para mí es el poder que puede mejorar el mundo. Los tres primeros mejoran a la persona, pero solo el cuarto puede mejorar el mundo, que es la bondad buena. Y hablo de la bondad buena porque la bondad, según la administra el padre, el adulto o el niño, deja de ser buena para ser mala. Pongamos un ejemplo gráfico. Si yo soy bueno desde el niño, soy bueno para que me quieran o para que me recompensen. Y si no lo hacen, me defraudo. Si soy bueno desde el padre, es desde el sentido del deber. Y entonces la gente puede aprovecharse de mí y yo decir que todo el mundo es egoísta. Por eso la mejor manera de ser bueno es ser bueno desde el adulto. El adulto es bueno porque ser bueno es bueno para nosotros y para los otros. Pero entonces también regulo la expresión de esa bondad. Y procuro, evidentemente, beneficiarte a ti sin perjudicarme yo. O incluso puedo aceptar perjudicarme un poco si veo que eso te beneficia mucho a ti. Pero la bondad desde el adulto es una bondad regulada para que siendo buena para los demás no nos perjudique a nosotros. Por eso hay una frase de Machado que junto a Freud es uno de mis autores preferidos. Y Machado dice, hay que ser bueno en el buen sentido de la palabra bueno. Y cuál es el buen sentido de la palabra bueno, ser bueno desde el adulto. Esa es la tesis que defiendo y la que propongo. Y te digo una cosa, yo ya la he experimentado y tengo muchos clientes que la han experimentado. Yo he tenido clientes que han llegado a autodenunciarse por haber cometido algunos delitos. Y entonces tomar conciencia que para conciliarse consigo mismos tenían que denunciarse. Por tanto, uno tiene sus fortalezas y sus debilidades. Y cuando uno desarrolla las fortalezas, disminuyen las debilidades. Y uno es capaz de corregirse, incluso de autopenalizarse. Porque a veces para hacer la paz contigo mismo, has de hacer la paz con la justicia o con la ley o con la familia. Y por eso no deberíamos tener miedo a pedir perdón cuando nos equivocamos. También es cierto que no podemos utilizar el perdón como una excusa para ir haciendo el daño a todo el mundo y luego pedirle perdón. Por tanto, comportamiento ético y capacidad de autocrítica es lo que necesita el mundo. Y eso es lo que se consigue desde la bondad buena. Es lo que necesita el mundo, pero que poco lo vemos a nuestro alrededor. Que poco lo vemos en los medios de comunicación, que poco lo vemos en los políticos, que poco lo vemos a nuestro alrededor en general. No es como si hubiera perdido valor la bondad. Es como si ya no estuviera de moda. Pues por desgracia tienes toda la razón. Por eso la necesitamos tanto. A la bondad le pasa, Marta, como a la voluntad. Todos tenemos grandes reservas porque la utilizamos poco. Ya que, por tanto, es muy fácil ser un poco más voluntarioso y es fácil ser un poco más bueno. Sobre todo cuando la administras desde la inteligencia constructiva y con actitud positiva. No hemos de dejar que los demás se aprovechen de nosotros, pero tampoco es ético que nosotros nos aprovechemos de los demás. Concepción Arenal decía que si la bondad no fuera una virtud, debería ser un cálculo. Ser buenos es bueno. Nos sentimos bien. Y nos relacionamos más constructivamente. Al mundo le falta la bondad buena. Pero esa bondad no la puede tener el mundo si no la tenemos las personas. Por eso, como psicólogo humanista, lo que defiendo es desde el mejoramiento personal al cambio social. Las leyes no cambian a las personas. Son las personas con su cambio las que pueden cambiar las leyes. Y muchas veces no hay que cambiar las leyes. Simplemente hay que cambiar las conductas. La ley no lo puede prever todo. No lo puede regular todo. Es un referente operativo que se convierte en una norma de comportamiento para que uno tenga esos referentes externos. Pero el mejor libro de moral que existe es la conciencia. Y nuestra conciencia nos dice que no es bueno matar, que no es bueno robar, que no es bueno perjudicar a los demás. Y que, por tanto, debemos de poner un límite a nuestras satisfacciones. Y ese límite es que nuestras satisfacciones no perjudiquen al prójimo. Qué bonito eso. Bueno, vivimos en un fracaso colectivo a nivel social, económico, sanitario, político. Y tú hablas del fracaso en tu libro. Es un poco lo que estabas diciendo al principio, ¿no? De los errores se aprende. ¿Tú crees que vamos a aprender de este fracaso? Buena pregunta. Es cierto que estamos en una crisis social de inmensa magnitud. Yo creo que estamos en una crisis de civilización. Mi tesis es la siguiente. En el siglo XX hubo una lucha dialéctica entre dos modelos de sociedad, el capitalismo y el comunismo. Los dos han fracasado como vías de favorecer la felicidad humana. El comunismo, en nombre de la igualdad, desincentivaba la iniciativa privada. Y el capitalismo, en nombre de la iniciativa privada, dificulta la igualdad. Lo que defiendo yo es un capitalismo humanizado y gestionado desde el egoísmo positivo. Pero el problema es de tan magnitud que yo, sinceramente, solo veo una vía. El mejoramiento personal. Es cierto que los políticos son un referente nefasto para un comportamiento ético digno de ser, de alguna manera, imitado y admirado. ¿Por qué? Porque los políticos son consecuencia de una selección social negativa. Porque, claro, como no son un buen modelo y como en política, para dedicarte a ella, solo necesitas querer hacerlo, pues es más fácil que las peores personas tengan más éxito. Porque las buenas personas tienen una desventaja funcional en un mundo competitivo. Si tú y yo competimos por algo, Marta, ¿quién crees que va a tener más posibilidades? ¿El más bueno o el menos ético? El menos ético siempre, claro. Claro, en el modelo competitivo, el menos ético. Y ese es el gran drama. Pero, claro, los buenos nunca podremos ganar a los malos. Por eso, ¿qué propongo yo? Que los malos tengan mala conciencia de serlo. Y que se den cuenta que ser bueno es bueno. Cuando la bondad tenga prestigio social, el mundo cambiará. Pero ahora, ¿qué pasa con la bondad? Que si eres bueno, te dicen tonto. Y el que se aprovecha de otro, no dice que es un desaprensivo, dice que es listo. Y dice que el otro es tonto. No solo se lo dice el mismo, sino que se lo dice la sociedad. Es admirado el que mira este, qué listo ha sido, que mira lo que ha hecho y lo que ha conseguido. Y realmente estas personas son las que tienen relevancia al final y de las que se habla. No se habla de los otros. Bueno, vamos a cambiar todo esto. Y en ese sentido te agradezco, Marta, que hayas apoyado ya desde que nos conocimos mi obra, que hayas creído en mí como autor y que ahora tenga la satisfacción de que seas mi editora. Espero que el libro resulte útil a los lectores. Y si nos hace pensar que podemos ser mejores y ese pensamiento se convierte en una profecía autocumplidora positiva, me doy por satisfecho. Ojalá lo que yo digo en mis libros permita que quien lo lea le ayude a ser como quiere ser, a orientarse hacia donde quiere ir y a desarrollar la mejor parte de sí mismo. Ese es mi objetivo como escritor de autoayuda o de psicología práctica. Walter Rizzo defiende la tesis que los que somos profesionales de la salud deberíamos escribir psicología práctica. Y los que no son profesionales de la salud tendrían que ser libros de autoayuda. Bueno, es una tesis. Para mí un libro de autoayuda es un libro que ayuda y a veces no es un libro de autoayuda. Ojalá todos los libros de autoayuda ayudaran y ojalá todos los libros de psicología práctica fueran prácticos. Lo importante es que todos desarrollemos nuestra mejor parte y lo pongamos al servicio de la creación de una sociedad mejor. Y sinceramente creo que si ponemos en práctica los principios y las estrategias que propongo en tus cuatro poderes, mejoraremos las personas y entre todos conseguiremos crear una sociedad mejor. Porque lo que tengo claro en 73 años de aprendizaje vital es que criticar a los otros no nos mejora a nosotros. Lo que nos mejora a nosotros es la autocrítica. Por tanto, ese recurso competitivo de ridiculizarnos los unos a los otros como hacen los políticos, por eso digo que es un modelo nefasto. El día que un político diga lo que usted dice me parece razonable, lo que usted dice también y lo que usted dice también y vamos a remar todos juntos en la misma dirección. El día que entendamos todos que nadie sabe tanto como todos juntos, la sociedad empezará una nueva era. Ojalá sea la era de Urano. De hecho, vosotros estáis contribuyendo con la mayoría de vuestros libros a crear esa sociedad humanista a la que yo quiero contribuir y por eso te agradezco que hayas publicado tus cuatro poderes. Yo lo agradezco yo a ti que hayas confiado en mí, que por fin podamos trabajar como autor y editora y espero que sea el primero de muchos. Tengo ideas, seguro que tú también, que tenemos que comentar, pero seguiremos publicando a Antoni Bolinches y como él dice, intentando cambiar el mundo desde donde estamos, aunque sea poniendo nuestro pequeño granito de arena. Antoni, es un placer, como siempre, estar contigo y espero que podamos repetir otra charla muy pronto. Gracias por invitarme a esta conversación y ojalá tengamos muchas más. Gracias. Gracias.